Cosa que es extraño en él, porque Reinaldo Rueda hay algo que hay que reconocerle, que siempre afronta todos los temas, habla, nada que ver a la historia de Pinchos. Se dice una destacada periodista. Exacto, una destacada periodista. Entre otras cosas, él conoce y respeta mucho el trabajo. Lo tenemos cordialmente invitado, debería venir en algún momento 90 minutos, ojalá. Ojalá. Para venir, que la gente que lo visora comunicacionalmente y todo, le diga que venga a conversar acá de fútbol. Pero, perdón Pancho, brevemente, era muy fácil decir, no, no estaban considerados, yo ya hablé hace un tiempo, ya dije de qué se trataban mis nóminas, cuáles eran los jugadores. Hombre, calentarse y decir esto y no, no voy a hablar de eso, hace solamente mal, o deja ahí entre medio que algo pueda haber, que pueda haber un problema. Lo que pasa es que de esto está hablando con el tema del día, con el tema del día. Pongámonos un segundo, ya que la mayoría de ustedes, o mejor dicho, todos ustedes son periodistas. Si a ti te preguntan una vez una cosa, al otro día te vuelan a preguntar la misma cosa, y la tercera vez y la misma, y la misma, y la misma, y la misma. No llega un minuto en que te calentas y le decís, oye compadre, ya te dije cinco veces. Pero no es lo que dice aquí. No, pero Sebastián, de verdad, una vez, una vez reconozcan algo, una vez el gremio periodístico reconozca algo. Esta pelea nosotros la hemos tenido cinco veces. Por eso, por eso te digo. Aquí no dice nada. Por eso te digo, pero reconozcan una vez, una vez reconozcan el gremio periodístico, que de repente preguntan puras pelotudeces. Y reconozcan una vez, reconozcan una vez, que de repente se preguntan, pero déjame terminar, Sebastián, déjame terminar. Pero tan largo, cada intervención. Ah, ya, ya, ya. Listo, ya, ya Manuel. No, dale, dale, dale. No, Diego, dale, dale. Tú interrumpes, tú interrumpes a todos. No, compadre, del primer día hay interrumpido a todos y nadie te dice nada. De hecho, el otro día casi te caíste del asiento aquí para atrás porque estás así aleteando. y resulta que ahora yo lo hago oye, más corto, más corto si no es personal tampoco pero entonces no te metáis cuando estés hablando lo que yo quiero decir no, 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 para tomar el punto no, no, para tomar el punto a mí me parece que en esta había que preguntarle a Rueda estamos analizando y comentando el trabajo de Rueda, yo no sé por qué ahora si queréis, hablamos los periodistas y hacemos un programa especial de las críticas a la prensa oye, si acá todos son blancas palomas tranquilo, tranquilo no estoy hablando con Marco en este minuto es imposible hablar de un agua Manuel, ten respeto ten respeto compadre ten respeto ten respeto, yo a ti nunca 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 te he denostado nunca te he ninguneado y siempre he tenido respeto, por favor mantén el respeto conmigo mantén el respeto conmigo te voy a decir, tú dijiste todos los periodistas hay trabajado en medios tú sabés cómo es te entrevistaron mil veces cada uno está con su pauta hay tipos de envío yo no estoy defendiendo a nadie las preguntas que hacen te las doy, son pésimas las conferencias de prensa son pésimas te las doy entendí que te las estoy dando pero es que hay que entender la forma y segundo tú decir, le han preguntado 500 veces ¿cuántas veces ha respondido la pregunta? no la responde ¿cómo que no? no la responde si le han preguntado ¿por qué no? le han preguntado una cosa una vez después otra cosa ahora se calienta le preguntaron, dijo una cuestión la última pero hoy en particular yo creo que era atendible Polaco la pregunta yo creo que era atendible la primera respuesta que dio sobre Valdivia y de esa franjetaria a los jugadores